La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos 20 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda de la angustia, por la alegría que siente al ver que ha nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos que seas parte de la buena noticia de Jesús en el mundo. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia la fiesta de Santa Rita de Casia, y en medio de esta memoria, el Señor nos habla de esa linda experiencia que tuvo con los apóstoles. Ya Jesús le había anunciado a los discípulos que Él, una vez resucitado, comenzaría a vivir y habitar en el corazón de quien pone su confianza en Él, y esa alegría le dará la fuerza necesaria para no acobardarse ante los sufrimientos. Si acepto a Jesús en mi corazón, Él es quien sufre en mí y actúa a través de mí. Que así sea para todos nosotros. Podemos preguntarnos hoy, ¿hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas? El mundo sigue alegre en medio de las tormentas y dificultades, amasando tesoros, abusando de los pobres. ¿Y tú y yo, cómo nos sentimos hoy? ¿Con tristeza, con alegría, con fe, con esperanza, con fortaleza, entregados y realmente aferrados a Dios? ¿O en medio de dos bandos? ¿En una tibieza tal que no me produce ni alegría, ni tampoco tristeza? Ojo, porque eso nos puede estar alejando de Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.